Con una línea telefónica y una cuenta de WhatsApp falsamente identificadas bajo el nombre de la empresa minera Anglo Gold Ashanti, invitan a participar de un proceso de selección para la vacante de escolta. Además del salario, ofrecen alimentación, hospedaje y transporte por cuenta de la empresa. En Hora 13 le contamos que esto es... FALSO Los últimos días, personas inescrupulosas han usado el nombre de Anglo Gold Ashanti y minera de cobre quebradona para hacer ofertas de empleo que son falsas, abusando de la buena fe de las personas. En redes sociales circula esta imagen en la que una empresa multinacional con sedes en la ciudad busca personal de trabajo en diferentes campos de experiencia para laborar con urgencia. Esto es... FALSO Estafadores usan el nombre de la compañía para engañar a través de chats. La recomendación es ingresar a la página web de la empresa y postularse a través de este canal oficial. Con cadenas que circulan en WhatsApp y con un mensaje en el que invitan a las personas a ingresar a un link, buscan que los ciudadanos inscriban sus cédulas por un supuesto nuevo censo electoral. No caiga porque esto es... FALSO Autoridades advierten que estos mensajes con enlaces falsos buscan robar información personal de quienes acceden a ellos y captar bases de datos. La registraduría aclaró a través de su cuenta de Twitter que las personas que hayan cambiado de lugar de residencia o cuentan con una nueva cédula pueden cambiar su puesto de votación en el portal oficial de la entidad. No caiga, no comparta, no viralice las noticias falsas. FALSO FALSO FALSO